Cuando uno se va, si no eres creyente, cuando uno ya no está aquí, te conviertes en la memoria de los otros. Pensé que, ¿cómo la hice? La hice bruscamente, como se hacen muchas cosas. Entonces, puse los libros, los libros que he publicado de relatos a lo largo de mi historia, de mi vida, y empecé a leer. Y fui eligiendo aquellos en los cuales la memoria tenía un papel protagónico. Y fui dejando a un lado, o pasaba por alto, aquellos en los cuales la memoria no tenía nada, absolutamente nada que ver. Así me di cuenta que podía ser un libro sobre una memoria que ardía, una lámpara votiva. La memoria es aquello que nos da estructura e identidad. Pero la memoria es un país riesgoso porque es un lugar en el cual ya las cosas han ocurrido y no se pueden cambiar. Solo podemos recordarlas de un modo, de un modo muy específico. Y ese recuerdo va formando una memoria. Además de la memoria, me di cuenta que los relatos tenían otro denominador común, que es el tiempo. Que están muy cerca, memoria y tiempo. Por eso hay una primera parte que se llama Universos Paralelos, Sueños Rotos, en la cual hay un conjunto de relatos, que son los relatos más antiguos, más viejos, si les quieren decir así, en los cuales hay una línea que se repite una y otra vez, que es el sueño, en el sentido de ilusión, y en el sentido de la noche que hay dentro de la noche, que cada vez que vamos a dormir habitamos. Son unos cuentos medio psicoanalíticos, son unos cuentos donde se mueven los personajes homíricamente, se encuentran en unos sueños, yo podría encontrarme contigo en el sueño que tú podrías tener esta noche, y tú te encontrarías en el sueño que yo podría tener esta noche. Bueno, luego de eso decidí elegir un conjunto de tres cuentos de Paraísos Urros de Roer. Es un libro al que yo le tengo apego, porque ahí está el escritor que a mí me gustaría ser, que yo quisiera ser de aquí en adelante. O quizás el escritor que he tratado de ser en el pasado. ¿Por qué? Porque se encuentra un estilo, digamos, de cuento moderno, completamente moderno, que puede mezclar un poco la crónica, que puede mezclar la pieza narrativa, que puede mezclar el cuento, el cuento, digamos, clásico, y que puede ir del realismo a la fantasía en un solo tiro, que puede ir al revés, de la fantasía al realismo en otro viaje de regreso. Y así es la segunda parte del cuento. Luego hice un paradero que yo le llamo una especie de reposo, un intermedio en la obra de teatro, en esta obra de teatro de la memoria, y reuní unos, yo les llamo relatos súbitos. Son estampas, viñetas, momentos, cuentos, en los cuales se habla de la ciudad y de sus delirios. La ciudad y sus delirios. La característica son cuentos de humor, son cuentos ligeros, son cuentos de autoironía, donde el autor se burla un poco de sí mismo. Creo que el humor tiene que tener en literatura una característica, y no solo en literatura, el humor tiene que empezar por ejercerse contra uno mismo. Me parecía que este reposo nos llevaba a la cuarta parte, que es una parte melancólica, triste, que se llama del corazón a mis asuntos, y que tiene que ver con la muerte de la madre, la enfermedad del padre, la enfermedad del narrador, la vida familiar, la desaparición de los seres queridos, la ciudad, los secretos de la familia, vienen dos o tres secretos. Son, en cierto sentido, desprendimientos, pero no vienen, no están publicados ni en Nos acompañan los muertos ni en el cerebro de mi hermano, son piezas que quedaron fuera, o que fui escribiendo después, es la misma textura, textura narrativa. ¿Qué une a todo esto? La memoria. El asunto es el siguiente. Yo, desde hace mucho tiempo, dejé de tener un dilema, el dilema del periodismo y la literatura. A mí me parece que la literatura tiene que estar tan bien escrita y ser tan contundente como el periodismo, es decir, lo que Tomás Aloy Martínez llamó todo periodismo tiene que ser una narración. Y del mismo modo te digo, la literatura, el cuento, tiene que tener la contundencia del periodismo y el periodismo, la imaginación de la literatura. De modo que vengo del periodismo, vengo del periodismo literario, y también de ese periodismo que observa la realidad, y he escrito también narraciones periodísticas. De modo que, para mí, escribir un cuento no tiene que estar ceñido a las reglas clásicas. Desde luego tengo mis cuentistas favoritos. Pienso que los dioses del cuento son Guy de Mopassant y Anton Chekhov. Yo, que no soy creyente, puedo decir que son los dioses del cuento. Ahora, ¿cómo escribía Mopassant sus relatos? Te voy a decir cómo los escribía. Hacía recortes de periódico, los guardaba, dejaba que pasara algún tiempo, luego los sacaba y con esos recortes hacía un cuento. Es decir, era casi una pieza periodística. Sólo que él tomaba las noticias que le parecían las más interesantes, ¿no? Un extraño hombre incendia su casa porque dice que se siente poseído por las fuerzas del mal. Ocurrió en no sé qué momento. Y él escribe El Orla, el cuento súper clásico de Mopassant. Chekhov era lo mismo. Toda la primera época de Chekhov son piezas muy breves, absolutamente de gran comicidad y humorísticas, y luego va haciéndose hacia un momento de tragedia, hacia un momento ruso, por decirlo así. Luego de estos dos grandes cuentistas, tengo otros que aprecio mucho y que tienen que ver con la literatura norteamericana. Pienso que Capote era un gran cuentista y que su cuento Mojave es inigualable. Pienso que Donald Bardell, perdón, fue un súper cuentista y que prácticas indecibles, actos antinaturales, guarda piezas, piezas que son de pronto, no sabes qué son, es un collage. ¿Qué rayos es? Y luego, si tú lees un libro, o recuerdas el libro Último Round de Julio Cortázar, está lleno de todo. Él incluso le pone fotos, le pone fotos de gatos, de muñecas, hace cuentos, mete un poema. Bueno, en ese sentido creo que la literatura hoy en día deja atrás los géneros para convertirse, sobre todo, en piezas, en piezas narrativas que sí, son cuentos o novelas, pero que no tienen que ceñirse a la creación clásica de una novela o de un cuento. Eso es por lo menos la literatura a la cual soy afín y la literatura que quiero ejercer. Por eso cuando te digo dices y dices bien, es que es precisamente lo que vas a poder ver en este libro es eso. Vas a poder de pronto leer un relato completamente fantástico y luego un relato súbito sobre la vida cotidiana y luego una autoficción o una confesión, si tú lo quieres, o un momento autobiográfico sobre la familia, sobre algunos secretos de la familia. Eso es lo que hay. Yo creo que la memoria, por eso te decía que la memoria ocurre en un país riesgoso, porque ahí ya todo pasó, ya está terminado y solo el recuerdo podrá revivir eso. Entonces la memoria arde. Y los recuerdos son, digo yo, como pequeñas llamas dentro de nosotros. Unos arden durante mucho tiempo, otros empiezan, arden y se vuelven a apagar. Es decir, en cierto sentido nos consumimos, que es arder, en la memoria. Pero en cierto sentido esa memoria nos da luz, nos da vida, como cuando ves un fuego que empieza a arder y a levantar. Esa es la memoria. Esta es la parte, digamos, lírica de esa explicación. Te cuento algo. Mi hija, yo tengo dos hijos, Alonso, que estudia comunicación y hace periodismo, y Fernanda, mi hija, que vive en Montreal, estudia en Maguil, es médica y está haciendo un doctorado en neurociencias. Entonces te cuento esto porque yo he charlado con ella, le he preguntado a ella. Le digo, bueno, ¿qué es la memoria? Claro, se puede explicar que en el cerebro hay una zona que es la memoria, hay otra zona que es broca, que es el lenguaje, hay otra zona que son las emociones. Y todo esto, todo esto, y el lenguaje, la emoción y los recuerdos pueden formar en un bloque completo la memoria. Pero todavía no hay quien pueda explicarnos por qué una mañana Johann Sebastian Bach se despertó y dijo, voy a hacer Brandenburgo número 6, que es el que a mí más me gusta. El acto creativo sigue siendo, que es la otra parte de la memoria, sigue siendo un poco un misterio, un poco algo que viene, que sabemos de dónde viene, pero que tiene sus propios misterios. Uno de ellos es precisamente ese modo en el cual ardemos todos. Siempre nos acompañan esas llamas, esas llamas suelen ser a veces dolorosas, suelen ser placenteras, suelen ser tiernas, suelen ser tristes, pero nos acompañan. Sin memoria no podríamos arder en ninguno de los dos sentidos. Por eso los editores de Tusquets pusieron en la contraportada del libro una frase que viene dentro, en alguna de las páginas, en donde yo digo que cada quien recuerda de un modo distinto y que ese es el rasgo extraordinario de la literatura. La memoria ya es un acto creativo. Ya el hecho de recordar es una recreación. Si durante las próximas horas tú tratas de recordar esta reunión y esta charla, tú la vas a recordar de un modo y yo la voy a recordar de otro modo. Pero ya tu recuerdo es una creación. Ya tu recuerdo memorioso, tu parte memoriosa ya reconstruye. Por eso la memoria está tan cerca del impulso literario. Por eso la memoria puede ser un primer momento de ficción. Porque en el momento en el que yo me deshago de estas piezas narrativas, pasan a formar parte de la memoria del lector. Y resuenan, no sé de qué modo, y espero que resuenen durante algún tiempo en la memoria del lector. Mira, yo les decía a algunos amigos que ya tienen edad para recordar algunos años, yo les decía, no podemos traer aquí a comparecer a los jóvenes que fuimos. Del mismo modo en que yo no puedo traer a comparecer aquí al que escribió No me iré sentí, al que escribió el prólogo, no el prólogo, sí, porque este es reciente, al que escribió el café de la 537, qué sé yo. Bueno, el tema de viajar en el tiempo es una de las grandes tentaciones e inquietudes, no solo de los escritores, sino de todos los que están cerca de algún tipo de expresión cultural, sea periodística, sea pictórica, sea teatral. Y es una tentación viajar en el tiempo quizás para corregir. A mí me gustan las películas bien hechas que tienen que ver con el tiempo, me gusta mucho el día de la marmota con Bill Murray, que no sé si has visto, si no la has visto debes verla porque es el tiempo que se repite. Y si yo pudiera regresar a algún momento de mi vida, regresaría solamente a alguna zona de la infancia, que tengo clara en mi memoria, pero que es para mí un recuerdo muy suave y muy grato, que es el Parque España, yo caminando con mi madre, y al centro de la ciudad, yo caminando con mi padre. No para quedarme a vivir ahí como en el encuentro de la burbuja, sino solamente para poder verme y asistir y verme en ese momento y decir, este niño ahí caminando por la ciudad aprendió cosas y pensó que la Ciudad de México sería central en su vida. Y la madre llevándolo al Parque España frente a la huehuete que inauguró su padre, es decir, a mi abuelo, Herminio Pérez Abreu, que fue presidente municipal en 1921, y diciéndome, este parque lo hizo tu abuelo y este huehuete ha crecido. De regreso me lleva a casa y me enseña una foto donde hay un señor, que es mi abuelo, Herminio Pérez Abreu, muy elegante, porque era la consumación de la independencia en 1921, y atrás de él hay una vara. Esa vara hoy es una huehuete que estará allí durante muchos años. Nos vamos a ir tú y yo y esa huehuete seguirá allí. Esta es un poco la lección de la memoria.